Y va pisando la luz, el trigo que va a cortar, madurado por su cintura. Mirando flores de alfantar, sus ojos negros y azul. Mirando flores de alfantar, sus ojos negros y azul. El sauce de tu casa, te está llorando, porque te roban eurogias. Carna Maria, porque te roban eurogias. Carna Maria. 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 Carna Maria.